BABABANCA BABANCA ¿Qué pasa camarada? Sabes a mí me vale Si quieres bronca, buscáile Mudos about to die With a shimmy gririn' a with a big bad, buscáile ¿Qué pasa camarada? Tú sabes a mí me vale Si quieres bronca, buscáile Mudos about to die When you see me gririn' a with a big bad, buscáile ¿Qué pasa camarada? Lo primero es primero Yo me llamo, báto en la home If you punk ass don't have a cell phone Don't even brother say what's up If you do, I say my little homie pisto And show you how we do in the bay We never prefer trip, bitch and wait Depos under the listo, I gotta give it up To my Mexicans from the San Francisco Mimmin' around in the Golden Jays Lookin' for the food tab, red and tat tat I know you know the sound The day it went down in the side of town I was running shut, yeah When I saw your punk ass from a crashing street I took the last set off the blunt With no hesitation I'm running a fucking fuerte Tú sabes, tu muerte ya no es nada Por eso tengo 13 balas En chapas, Mexico Oh, your shit is getting critical When I know the California When the sweaters go off late at night WSC, BBG, you know I gotta bang You puttos can't see me in my game ¿Qué pasó, camarada? Tú sabes, a mí me valen Si quieres bronca, buscáile What does the battle time? When you see me growing up with a big bad as boba? ¿Qué pasó, camarada? Tú sabes, a mí me valen Si quieres bronca, buscáile What does the battle time? When you see me growing up with a big bad as boba? Si quieres bronca, caile Te pongo a bailar como el baile Así se hace jale Tú sabes, moviendo las llaves De que esa pinche valle Eso chale Para todos esos cuerpos Que me quieren ver atrás de las rejas Pero aquí no más Juntando muchas ferias en la mesa Si tienes merodeza Que te creas muy fresa Como esa puta checa Bien muñeca Que sientes jugar Con el bato grumpy Soy ese balde Que hace los pinches jales O no te claves Porque todo el día Tirando al lado oeste Traqueando mi baile o en los puentes Comprendo la música de gente Para toda mi pinche gente Póngase trucha También tu cachucha Porque te la vuelan de un plomazo Ahora dime tú Tú eres el más baboso ¿Qué pasó camarada? Tú sabes a mí me valen Si quieres bronca, buscáile What does the battle time? When you see me growing up with a big bad as boba? ¿Qué pasó camarada? Tú sabes a mí me valen Si quieres bronca, buscáile Tú eres el más ¡Suscríbete al canal!